¡Gol! Alex Díaz, va saliendo Alex Díaz, adelanta el servicio para Toribio Gil, Toribio Gil hacia un costado para el chiquillo Mario Soto, se escapa de dos hombres, la marca de Soto la dejó para Slim, Slim para el jugador, va a patear al arco y ¡Gol! 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 Se ha conseguido jugando al fútbol, demostrando dos genios como son Slim Vela y este muchacho Mario Soto que va a ser pues una promesa del fútbol muy bambino, de repente unos años más adelante cuando madure mucho más vamos a tener un crack en el fútbol en la ciudad de Moyo. Pasar equivocado el servicio, recuperando el Emilio San Martín, la tiene el jugador Toribio Gil abajo para Slim Vela, se escapa de Slim Vela de hasta dos jugadores, le cometen infracción, el árbitro dice que continúe, Mario Soto está con la pelota, se llevó hasta dos hombres, se va Mario Soto, Mario Soto, Mario Soto, y ahí tiro libre, favorable al Emilio San Martín, se escapa de Slim Vela de hasta dos jugadores, le cometen infracción, el árbitro dice que continúe, Mario Soto está con la pelota, se llevó hasta dos hombres, se va Mario Soto, Mario Soto, Mario Soto, ahí está Jaime Rojas, la pelota llegó para Mario Soto, ahí está el habilidoso Mario Soto, el chiquillo Mario Soto, para Slim Vela, se va Slim Vela, la pelota para Carrillo, llegó Carrillo, la pelota llegó para Mario Soto, ahí está el habilidoso Mario Soto, el chiquillo Mario Soto, para Slim Vela, se va Slim Vela, la pelota para Carrillo, llegó Carrillo, va a sacar el disparo. Este segundo tiempo, Robert Marina está con la pelota, adelantando el servicio para el jugador Soto. Ahí está Soto. Está con la pelota, adelantando el servicio para el jugador Soto. Ahí está Soto. Y entre aplausos abandona Mario Soto, el terreno del juego que estuvo jugando un gran partido. Estuvo jugando un gran partido Mario Soto. ...a Adeliz Arevalo, un gol parecido al que le hicieron ayer al deportivo pesquero por Páter, el Atlético de Ley. Mario Soto con el ocho, va ingresando por la punta de José Inchance, Adeliz Arevalo, un gol parecido al que le hicieron ayer al deportivo pesquero por Páter, el Atlético de Ley. Mario Soto con el ocho, va Soto, la para Mario Soto, deja pasar a Rubén Vela. Va a levantar la pelota buscando a Carlos Soto, Robert Vela, con muchas posibilidades, y ahí Fernando Cisnegas. Ya estaba solo prácticamente. La barrera está conformada por tres hombres del Emilio San Martín. Mario Soto va a ser el encargado de ejecutar la manda directo al arco. Manotazo de Robert Vela con efecto de esa pelota. Linda jugada, Juan Carlos. Mario. Mario Soto, le está marcando pachas. Mario Soto. Mario, difícil de quitar esta pelota. Mario, Mario Soto, le está marcando pachas. Mario Soto, Mario, difícil de quitar esta pelota. Ahí está Mario Soto, Mario Soto. Pelotazo de Mario Soto. Anderson, pelota con Mario Soto. Se va Mario. Linda jugada de Mario. Ahí está Mario Soto. El juvenil Soto. Soto le está marcando ahí con fuerza. Ya se está jugando el tiempo adicional. Linda pelota para Mario Soto. Se va Mario. Le está tumbando. Está dejando el peligro. Le está tumbando ahí García. Linda pelota Mario Soto. Le está jadando también. Le está jadando el peligro. Le está tumbando ahí García. Linda pelota Mario Soto. Le está jadando también. ¿Qué tal el recurso de esta gente en Guayaga? Pero está demostrando Mario Soto principalmente que es un jugador que no se corre las patadas. No se corre las jugadas arteras. Y que es un buen valor. Uno de los mejores del fútbol. Se va Zapatita. Ahí está Slim B a su lado. Pelota para Soto. Soto con la pelota. Linda jugada con Zapata. Viva la mano ahí. Y Cláudio lo sanciona. Darby Vela. Lindo balón para que tome Soto. Soto con el esférico. Soto. Soto en posición de la pelota. Se llevó a un hombre. Linda jugada de Soto. Darby Vela. Lindo balón para que tome Soto. Soto con el esférico. Soto. Soto en posición de la pelota. Se llevó a un hombre. Linda jugada de Soto. Soto. Qué jugador este es. Cuando Soto y Slim B a la segunda. Realmente son un espectáculo para los aficionados. Arrancan aplausos del público que se ha dado presente. Que se ha hecho presente aquí en el estadio del Instituto Peruano del Deporte. Pelota para Soto. Puede arrematar. Lo hace. Lo ha puesto a Soto porque en fin a Soto no puede sacarlo. Ya que es un hombre. Uno de los mejores valores del fútbol San Martínense. Pero lo está hasta cierto punto. De las nacionales e importadas. Ventas al por mayor y menor a precios sin competencia. Girón Alonso del Varado 794. Teléfono 562184. Sucursal. Pasar calidad y garantía en Roma. De las afamadas marcas. De la portería o de la saga del equipo Solitorino. Cuando se va Mario Soto. Está Mario con la pelota. Ya está marcando Cruz. Le está fauleando. Pisco levantando su bandería. Indicando que efectivamente había faul. ¿Qué vio usted Jorge Solitorino cuando se va Mario Soto? Está Mario con la pelota. Ya está marcando Cruz. Le está fauleando. La marginal comercial automotriz. Todo para su vehículo. Repuestos, accesorios y aditivos. Se iba. Peligrosamente Soto. Se ve el equipo Boyonvilo. Soto le está fauleando. Tiene que recurrir el jugador Cruz. A ese tipo de jugadas para controlar al peligroso Soto. Se va Mario Soto con la pelota. Velos carrera de Mario. Le está persiguiendo detrás. Lindo. Haciendo prácticamente jugando en posta el jugador Mario Soto. Le está despojando el esférico Cruz. Se va Cruz. Mario Soto en poner la pelota. Le está despojando el esférico. Por su portería. Hoyos. Mario Soto. Se va Mario Soto con la pelota. Velos carrera de Mario. Le está persiguiendo detrás. Lindo. Haciendo prácticamente jugando en posta el jugador Mario Soto. Le está despojando el esférico Cruz. Se va Cruz. Mario Soto en poner la pelota. Le está despojando el esférico. Sector derecho. Carrillo. Ahí está. Mario Soto. Ela. Venga la pelota para Mario. Se va Mario. Imponer esa supremacía. Y el público. La población de Moyo Bamba. La hinchada espera un triunfo del equipo San Martiniano. Aquí jugando de local. El trinco del esférico. Mario Soto. Verroca. De Vázquez. Mario Soto. Está recuperando la pelota para Emilio San Martin. Juan Carlos. Mario. Juan Carlos. Mucho fulbito muchachos. Ahí Mario Soto. Velos carrera Mario. Le está marcando ahí Trigoso. Mario Soto. Se va despojando de la pelota. Ahí está Trigoso. Mario Soto. Linda jugada para Jaime. Está demorando. Máscota. Ubíquenlo en el sector Cococho. Girón Independencia. 11.55. Teléfono 56. 27.15. Fue mal. Fue malo que al final el jugador. Mario Soto. Le está empujando a Mario. Esa es la única forma. En Tarapoto sucedió lo mismo. Y nuevamente, nuevamente, Edwin Enrique Uchiñaba. Esa es su forma de jugar. Parece que cuando se le llevan, cuando le demuestran que son buenos, lo que hace es meter golpe y machete por todo lado. Adelante usted. Bueno, ya ha demostrado Mario Soto que con él, Enrique Uchiñaba no ha podido entrar a Poto. Para que tome Mario Soto. Se va Mario. Linda pelota de Mario. Ahí está Carrillo. Pelota para... Pelota para que tome Mario Soto. Se va Mario. Linda pelota de Mario. Ahí está Carrillo. Pelota para... Ahí está precisamente Mario. ¿Qué pasó con... Ahí va precisamente Mario Soto. Se va Mario.